Queridos hermanos, el rito de la confirmación tiene varios gestos litúrgicos que expresan la profundidad de este sacramento de la iniciación cristiana. Antes de recibir la unción que confirme y refuerza la gracia del bautismo, los candidatos son llamados a renovar las promesas bautismales y a hacer profesión de fe. Después de un silencio orante, el obispo extiende las manos sobre lo confirmado e invoca la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu enriquece con sus dones a los miembros de la Iglesia, construyendo así la unidad en la diversidad. Según tradición apostólica, el Espíritu se comunica a través de la imposición de las manos. A este gesto se une la unción del aceite perfumado o crispo, que indica cómo el Espíritu entra hasta lo más profundo de nosotros, embelleciéndonos con tantos carismas. De este modo, el sacramento se confiere con la unción del santo crisma en la frente y pronunciando estas palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es una señal visible del don invisible, un carácter indeleble que nos configura más plenamente con Jesús y nos da la gracia para difundir al mundo el buen olor de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a acoger y custodiar con gratitud y docilidad este hermoso regalo que Dios nos da, que es su Espíritu, de modo que el fuego de su amor plasme en nosotros la imagen de Jesús para poder ser discípulos misioneros en el mundo de hoy. El Señor los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.